mirad, ahí ya las hirgueras y los hirgueros ya empiezan a coger material para hacer el nido hay varias que están haciendo ya, he contado tres y ahí ellos continúan cogiendo el material, cogiendo pelotes y a partir de ahí ellos empiezan a formar el nido vamos a seguir viendo la grabación y a partir de ahí vamos a seguir 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 a ver si me deja y vais viendo donde están haciendo el nido ahora mirad ahora en la hembra, mirad el movimiento de alas mirad, veis el movimiento de alas cuando tiene el pelote en la boca mirad, mirad el movimiento de ala que tenía antes como yo os comenté cuando arriba en los jaulones estaban los hirgueros haciendo lo mismo pues mirad, con el pelote mirad donde se mete ahí, ahí se mete el nido, ahí se mete el nido, ahí se mete dentro del nido, ahí se mete dentro del nido 揀 el pese a seguir su升 y after el nido con beseta y se mete el nido, ahí se mete, así que es ya está acá y se mete Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.